Me siento muy orgulloso Aún tengo a mi padre vivo A mi madre no la tengo Porque con Dios ya se ha ido Pero sé que desde el cielo Sus bendiciones recibo Es mi padre Juan González Y mi madre Celia Gómez Tuvieron a trece hijos Seis mujeres y siete hombres De la familia González También la familia Gómez Serafín, Amparo y Teresa Anton, Arturo y Humberto Eleazar, Amado y Saúl Todos están muy contentos En Malmá, Gloria y Frenbinda Aquí les canto estos versos Saludos para nuestro padre Juan González A mucho orgullo de parte de sus hijos El reparo Michoacán Rancho que nos vio nacer Todos juntos en la mesa Ahí nos vieron comer A la familia González Familia Gómez también Bueno para el voleibol Y también para el caballo En el rancho La Florida Bajo los toros más bravos Lo acompañaba su perro El montado en su caballo Nomás los recuerdos queda El bonito recordar Tomándose unas coronas Y a sus hijos cantar A los pumas y a los reos De vuelta a momicho acá ¡Gracias!